Kira kira chicos, hoy veremos el capítulo 13 de la sección de historias Veamos, la historia de hoy se llama, haz reír a Rina, espero que la disfruten Está bien, una vez más es hora de él, hagamos reír a Rina, la multitud se vuelve loca Oh no, parece que Rina está de buen humor hoy Entonces así es como se ve Rina cuando está de buen humor Esto es como un ritual diario Yo soy quien pidió que lo hicieran Gracias al tablero de Rina-chan que ahí me ayudó a hacer, mis amigas pueden saber cómo me siento Pero ahora que soy en Skudaido, quiero que las personas sepan cómo me siento sin Rina-chan-bu-do De eso se trata este entrenamiento Y hoy no tengo preparada una broma muy especial ¿Estás listo para esto? Rina-chan-bu-do Dice Tensa ¿Escuchaste al zapatero? Se estaba curando de un corazón roto cuando de repente se encontró con su alma gemela Comenzaron con el pie izquierdo, pero realmente son la pareja perfecta Rina-chan-bu-do Dice Jeje Grandes elogios del Rina-chan-bu-do Pero la cara de Rina-rin no ha cambiado en absoluto Jeje Vaya, lo siento Esa estuvo buena Hombre, por supuesto que es un gran éxito contigo Rina-ri es un hueso duro de roer Entra, Yayumu ¿Qué? ¿Yo? No soy buena para la comedia ¿De verdad? Mi mente siempre se queda en blanco No puedo hacer esto De ninguna manera No tienes que pensarlo tanto También quiero escuchar uno de tus chistes Este es humillante Entonces lo intentaré ¿Te gusta hacer mi suéter de lana? Nada mal, ¿verdad? ¿Eh? No estoy segura de eso ¿Eh? ¿En serio? Pensé que era tan bueno como los juegos de P.O.S. de AI ¿De verdad? Soy como un maestro artesano Y tuve ¿Qué es tan gracioso? ¡Ayumu! ¡Gome, gome! ¿Estás de acuerdo, no, Ayumu? Pensé que mi juego de palabras era bastante original Supongo que original es una forma de decirlo Pero bueno ¿Cómo decirlo, gentilmente? Creo que puedo intentarlo Ese es el espíritu, Ayumu No quiero ser la única que hace el ridículo El día más brillante de las semanas Es el domingo Esto es demasiado vergonzoso Por favor, diga algo Fue mejor que la mía Un juego de punts De este nivel en tu primer intento Parece que ahora tengo un rival ¿De verdad? ¿Qué pensaste, Rinachan? ¿Fue divertido? Y no, Samudu, dice Todas sonrisas Esto es divertido Ayumu-san ¡Ay, gato! Te quiero ¿De verdad? Si piensas en algo más Te lo diré Qué bueno que lo hayas probado, Ayumu Sí Fue realmente divertido Este es tu primer paso Para convertirte en una maestra De los juegos de punts Ese no es realmente Uno de mis objetivos Correcto, lo siento Pero se afierta a ti misma Para probar cosas nuevas Es divertido, ¿no? Entiendo lo que quieres decir Sí Realmente lo fue Ayumu-se No se trata de probar cosas nuevas Siempre comienzas poniendo excusas Pero al final Das lo mejor de ti Siempre he pensado Que esa es una de tus cualidades Más asombrosas Por eso fuiste la primera persona A la que le pedí Que se convirtiera en Skudaito ¿En serio? Supongo que nunca pensé de mí De esa manera Bueno Creo que eres buena Dando un empujón a la gente Cuando lo necesita Está realmente preparada Para dirigir nuestro club Así se hace, jefa Espera Tú también serías una gran jefe Ay, ¿sabes cómo hacer Que las cosas sean divertidas Para todos? Sí Iluminas toda la habitación Eh Es porque mi frente Es tan enorme Brilla como el sol Mira La nariz Brillante, ¿verdad? Ay, ¿sabes? Tu frente es redonda Y tiene una bonita forma Es por eso Que se refleja Tanta luz Creo que es lindo Como muestras tu frente Tal vez deberías Intentar llevar Mi cabello Así también Yo también Eso significa Que tú también Tienes que hacerlo Supongo que Seremos el cuarteto De la frente Este capítulo Fue muy divertido Bueno chicos Comenten ¿Qué les pareció? Denos un buen like Suscríbanse Y kira kira Adiós Besos Adiós Gracias.